Sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, una persona de un corazón lindo. Ustedes, con solo verla, nos transmite paz, tranquilidad, amor, algo que se conecta desde el alma. Cuando nosotros vemos a la doctora Luján, es algo realmente maravilloso. Doctora Luján, bienvenida. Doctora Luján Comas, bienvenida. Gracias, gracias, gracias por permitirnos compartir con usted estos momentos, por saludarla. Y a nombre de todas las personas que están conectadas y que la van a ver luego de que termine esta transmisión, nuestro agradecimiento enorme por haber aceptado este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por haberme invitado. Y muy contenta de estar aquí porque este es mi tema. Mi tema es la vida y la muerte. Y es el vivir, pero vivir con sentido, vivir con significado, porque esa es la preparación para la vida que sigue después. Claro. Usted es médico, anestesióloga, ha reanimado. Yo me imagino que durante todo el proceso de su carrera, muchas personas, cuando hablamos de reanimaciones, se pierden signos vitales y entra la doctora Luján Comas, que decía además en una investigación que yo hago previa, que le encantaban esos momentos de reto y de dificultad porque podía servirle a otro ser humano. Por supuesto, porque yo creo que en realidad la vida tiene sentido cuando tú puedes dar sentido a tu vida. Y dar sentido a tu vida generalmente es dar lo mejor de ti a otro ser humano, que le puedas ayudar. Entonces, yo he hecho muchas reanimaciones cardiopulmonares porque, claro, cuando mi especialidad es anestesia y reanimación. Y cuando hay un paro cardiovascular o cardiorrespiratorio, te llaman para que reanimes a aquella persona. Y he hecho muchos. Y siempre digo que hay una cosa que me llamaba la atención, que había determinados paros que uno llegaba enseguida, reanimaba perfecto, como de libro, la persona era joven, todo como para que la persona saliese adelante. Y no salía. Y en cambio otras personas que eran mayores, con miles de enfermedades crónicas, con miles de complicaciones, que a lo mejor la anestesia no fue tan fácil, que a lo mejor la reanimación no fue tan rápida ni tan eficaz, salen adelante. Entonces, uno se plantea, si nosotros llegamos con una hora de entrada y una hora de salida, y que el alma decide cuándo le toca. Y en ese cuándo le toca, puede ser un paro, una intervención quirúrgica, puede ser un COVID, puede ser un accidente, o sea que yo creo que para mí, aunque haya culpables en un accidente, es una decisión previa que ha tomado el alma de irse de aquella manera. Y es como un contrato entre las dos personas, el accidentado y el que produce o provoca el accidente. Y a veces es un mensaje de amor del que se va, de esa manera, para que el que ha producido el accidente reaccione y cambie su vida. Así es. Doctora Luján, toda la vida en la medicina, bueno, los años como profesional, pero hay un punto de quiebre en su vida que la invita a empezar a investigar de todos estos temas. Porque yo siento que todo en la vida tiene un propósito, nada sucede por casualidad. Nosotros hoy nos encontramos hablando de este tema y uno creería que la razón es porque hemos estudiado, pero yo siento que es que la vida nos ha llevado a encontrarnos en este punto para ayudar a otras personas. ¿Cuál fue ese momento de quiebre en su vida que la llevó a interesarse tanto? Porque estamos hablando de una persona como usted, que es de la ciencia médica, cuando el médico dice, se murió, hasta luego, se murió, o sea, con una tranquilidad. Pero, ¿usted es diferente en el sentido de que llega un momento en que algo sucede que le dice, wow, estoy descubriendo algo más que no me dijeron en la universidad? Bueno, es un momento en el que se unen muchas circunstancias, ¿no? Porque yo ya te digo que por mi profesión estaba con la vida y la muerte continuamente y más que hacíamos un tipo de urgencias. Yo he estado durante 18 años en toma anestesista en cirugía cardíaca y hacíamos un tipo de intervenciones en que parábamos absolutamente todo, el corazón, el pulmón, la circulación, los parámetros vitales eran cero. Y aquello te hace replantear una serie de cosas. Pero en mi vida personal, mi marido, mi esposo, que era de Colombia, era médico también, le diagnosticaron un cáncer inoperable, ya muy avanzado y que no había nada que hacer. Entonces, aquello me impulsó a estudiar todo lo que había respecto a la muerte para poder hacer el acompañamiento de la mejor manera posible, para poder llevar paz, para poder llevar esperanza. Y me puse a estudiar todo lo que había hasta ese momento, que lo que había todo era experiencias retrospectivas, o sea, no eran estudios científicos como ha habido después, como el del doctor Pimbal Lommel, sino que eran casos que la gente le explicaba a un médico, por ejemplo, hacía una recopilación y publicaba el libro. Eso es lo que se llama estudios retrospectivos. Pero en ese momento, entre eso, el libro tibetano de la muerte, eran otros conceptos de la vida y de la muerte y del más allá. Y yo también me había metido en medicinas complementarias y había ido descubriendo que somos no solo lo que vemos, sino un cuerpo energético que es lo que da vida a ese cuerpo físico. O sea que, como te decía antes, fueron un momento muy determinado, que fue el de la enfermedad de mi esposo, pero se juntaron muchas cosas, porque yo también, en mi vida personal, cuando yo nací, yo nací después de la muerte de una hermanita de cinco años, de dos abortos tardíos. O sea, en mi casa se ha vivido la muerte desde que yo nací, porque yo recordaba ir al cementerio todas las semanas de muy pequeñita. He vivido la muerte. Y la vida me ha llevado, porque nunca las circunstancias son casualidades, me ha llevado a que todo lo que he estudiado, todo lo que pude hacer para acompañar en los últimos momentos a mi esposo en ese trance y hacerlo con mucha paz, que pueda servir para otros. Que todo lo que yo he estudiado, que todo lo que me ha interesado y lo he investigado, pueda ayudar a otros en el momento de morir, que para mí es el momento más importante de la vida, pero también para vivir. Y para vivir la vida de otra manera. Y para vivir la vida con un significado. No pasar por la vida, no sé, pienso que no sabemos valorar el regalo que es la vida. No entendemos por qué estamos. No entendemos por qué estamos. Yo diría, en vez de por qué estamos, para qué. Para qué estamos. Para qué estamos. Sí, correcto. Porque tenemos un para qué. Fíjate que somos, pues, no sé, 7.500 millones de personas. Cada uno, todos parecemos iguales, salvo las razas que nos dan un color diferente y las culturas, ¿no? Pero cada uno tiene una huella dactilar diferente. Cada uno es único y es irrepetible. Con lo cual, cada uno viene a aportar lo mejor de sí, que es único e irrepetible. Entonces, no te puedes ir de la vida sin haberlo aportado. Es que es muy triste desaprovechar la vida. Y la desaprovechamos porque siempre estamos pensando en el futuro. En el futuro, en lo que pasará, en lo que tengo que hacer. Y ese momento ya ha pasado. No lo hemos vivido. No nos hemos dado cuenta. Vamos a los sitios y decimos, pero si estoy aquí. O sea, ¿por dónde he venido? ¿Qué he hecho? ¿Qué he pensado? No somos conscientes de la vida, sí. Entonces, aportar conciencia a la vida diaria, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestras acciones, y aportar que la conciencia sigue después de la muerte del cuerpo físico, pienso que para mí es mi propósito de alma. Cuando viene esa investigación, doctora Luján, producto de que su esposo le dictamina una enfermedad terminal, ¿qué empieza a descubrir? ¿Qué empieza a descubrir? Porque me imagino yo que ahí viene como esas experiencias que de pronto médicamente o clínicamente se pudieron haber vivido, pero que tal vez no se entendían. Ejemplo, las personas cuando están trascendiendo en su lecho de enfermo, que empiezan a ver y hablar con seres que nadie ve y entonces las personas están ahí. Pero cuando uno ya tiene la información, uno dice, ah, está sucediendo esto. Después de usted tener la información, ¿encuentra relación a algo, algunas experiencias vividas o qué va descubriendo a través de ese camino? Claro, ya de entrada, mira, estar más atento a la vida y a la muerte. Cuando uno está más atento, tiene capacidad de ver cosas que si tú no tienes la mente abierta, pasan y ni te has dado cuenta, ni lo has visto. Por ejemplo, mi suegra estaba muy mal, estaba muy enferma, estaba en Colombia y mi cuñado vino a España y le dimos un perfume para que le diese. Mi suegra vivía en Medellín y mi cuñado en Bogotá. No le pudo llevar la colonia inmediatamente y se lo llevó después. Pues estábamos, y ella estaba en coma, estábamos en casa, estábamos en la habitación, estaba con mi esposo, y de repente un olor a una colonia impresionante, pero era tan potente, yo dije, es que es como si alguien estuviese aquí y lo olimos los dos. Y yo empecé a abrir los armarios, a hacer la ropa, el baño que daba a la habitación, la terraza abrí y pensé, bueno, a lo mejor el vecino ha salido a la terraza y nos llega... No. Llegó y estuvo con la misma intensidad una hora y se fue. Y nos quedamos pues pensando, ¿esto qué es? ¿A qué viene? Y luego asociamos el olor de la colonia al olor de la colonia del perfume que le habíamos regalado. Y a los pocos días murió. O sea que era como un venir a despedirse. Y luego tú cuando estudias ves que puedes tener información visual, auditiva, puede ser por el olor. Hay muchos tipos de contactos después de que se han ido para decirnos que estamos en un entrelazamiento cuántico, que estamos en una conciencia no local, que el cerebro no es el productor de la conciencia, sino que la conciencia utiliza el cerebro como igual que una televisión, ¿no? Que tienes una antena, capta las ondas electromagnéticas que están en el aire y es capaz con un transmutador, no sé cómo se llamará, pero es capaz de transformar esas ondas electromagnéticas que ha captado en luz, en imagen, en sonido. Pues nuestro cerebro es algo así. Es como una antena. Como un televisor que toma la señal y la traduce para que veamos. Para que la entendamos. Claro. Entonces tu cerebro capta esa realidad que está fuera de ti, esa información que está en esa conciencia no local y es capaz de traducirla para que tú la entiendas. Lo que pasa es que muchas veces nuestro cerebro izquierdo, que es el de la lógica, el de la razón, pone muchas cortapisas porque solo acepta lo que entiende, lo que entra dentro de lo que ya ha aceptado, en cambio lo otro lo rechaza. Si nosotros tenemos una información que entre en nuestro cerebro de 400.000 bits por segundo, el cerebro izquierdo hace una criba y solo permite que entren 2.000, 2.500 bits de información. Claro, más desarrollado tengamos el cerebro izquierdo en unos parámetros, más cortapisas pondrá. Más estemos en el ser completo con hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, a más estemos en meditación, a más estemos en contacto con nuestra esencia, permitimos que no haya esa criba que nos limita. Y esa criba es aprendida en el colegio, en la sociedad, en la familia y por eso los niños hasta los 7 años tienen esa mente tan amplia. Te hablan de cosas que dices, ¿pero no has visto de dónde has salido? Sí. La están saludando de todas partes del mundo, la gente nos está escribiendo aquí desde Argentina, desde España, desde su país, y hay una pregunta que usted la ha venido respondiendo. Hay un libro que usted escribió en coautoría que se llama ¿Existe la muerte? Y yo le hago esa pregunta porque hay personas que de pronto, bueno, hemos hablado de varios temas, pero vamos a llevarlo a ese punto donde la gente se está preguntando ¿Hay vida después de la vida? ¿Existe la muerte real? ¿Qué es la muerte? ¿Existe la muerte, doctora Luján? A ver, existe la muerte, pero únicamente la muerte de nuestra parte biológica. Es que nosotros no somos una parte biológica únicamente, ¿no? Somos un cuerpo o un campo energético que da vida a esa materia. Ese campo energético se forma antes que la materia. Entonces, es muy fácil de ver, no hace falta entender mucha ciencia. Tú ves, estás hablando con una persona y se muere y tú estás presente. instantáneamente te das cuenta de que no está ahí. Que aquello no es aquella persona. Que aquello es un carcasón vacío. No está allí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la vida, el campo energético, el alma, como quieras llamarlo, que daba vida a ese cuerpo, ya no está. Entonces, lo que muere es ese cuerpo físico. fíjate que tenemos el mismo número de órganos, de aparatos, de sistemas, de glándulas, un cuerpo vivo que un cuerpo muerto. Que uno está vivo y otro no. O sea, son idénticos, pero no está la energía que le da vida. Claro. Esa energía sabemos que ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que la transformación puede ser irse a otro plano, a otro plano dimensional, a otro plano de conciencia, pero no se acaba aquí. Porque cuando un ser querido, entre comillas, digo comillas para resaltarlo, siente que ha perdido un ser querido, pues viene todo el dolor. Y el dolor viene porque cuando ve en el cuerpo que ya esa energía maravillosa de esa alma no está ahí, pues ven, sienten que desapareció. Pero con lo que usted nos está hablando, que me encantó el concepto cuando usted lo dice, ya hoy sabemos que la conciencia no es el cerebro, que cuando nosotros, el cerebro deja de funcionar, pues la conciencia sigue viviendo porque simplemente utiliza el cerebro como medio. ¿Qué le podemos decir, doctora Luján, a aquellas personas, en especial a las mamás, porque yo siento que es de los impactos más fuertes, a mí por lo menos trato de ayudar en lo que más puedo cuando encuentro una mamá destrozada porque su hijo siente que lo ha perdido. ¿Qué se le puede decir a una mamá que siente que eso le ha ocurrido en su vida? Bueno, en primer lugar, yo también creo que la muerte más dolorosa, porque uno no la acaba de entender es la muerte de un hijo porque no corresponde, pero podemos decir desde varios aspectos que puede tener esperanza. El dolor no lo quitaremos, pero lo vamos a aliviar con la esperanza. Una cosa es el dolor que es inherente al hecho que ha pasado y otro es el sufrimiento, el sufrimiento que es ya una actitud mental y es una actitud de víctima. Yo creo que los cambios más impresionantes que yo he visto han sido en papás que han perdido a sus hijos porque te obliga o sí o sí a buscar respuestas, a buscar respuestas para encontrar sentido a la vida y entonces acaban dando una labor de ayuda a los demás con todo lo que han encontrado. ¿Sabes? A todos los demás me refiero a otros papás que han pasado por lo mismo. Pero además de esto la física cuántica nos explica lo que es el entrelazamiento cuántico y dos electrones que han estado unidos o que han formado parte del mismo elemento que puede ser pues fíjate un hijo que está dentro de la madre que recibe los pensamientos los sentimientos el alimento durante nueve meses y la energía del papá en su en su célula reproductora y luego en su día a día de acompañamiento están unidas y se ha visto que aunque se separen galaxias porque es un experimento que se ha llevado haciendo pues desde principios del siglo XX hasta actualmente y siempre da el mismo resultado cuando tú alteras el campo electromagnético de uno de los dos electrones el otro independientemente de la distancia a la que esté cambia el spin o sea la dirección de giro de su electrón y siempre están complementarios siempre por tanto y hay una distancia enorme y decía Einstein esto no puede ser posible porque no hay nada que pueda ir más allá de la velocidad de la luz y decía esto son efectos fantasmagóricos esto no es posible entonces se ha ido descubriendo que si es posible que siempre da el mismo resultado y que lo que se transmite es información no es una partícula que vaya a una velocidad es información y la información es instantánea entonces yo les diría que todo lo que aquí pueden evolucionar ayudan a evolucionar a su hijo allá que están unidos y que les va a les van a proteger y a conducir por un camino y también creo que las almas jóvenes que se van son almas muy muy viejas yo lo interpreto doctora Luján perdón que la interrumpa como si fuera un premio y un regalo es que es un regalo es un regalo ellos solo vienen aquí a estar el suficiente tiempo como para poner ese amor y despertar esa chispa en los padres para que evolucionen claro claro es que cuando yo digo y lo digo con mucha sutileza porque un papá o una mamá sobre todo uno hace más énfasis en la mamá que en el papá indudablemente pues los dos tienen su sentimiento pero la mamá el hecho de haberlo concebido tenerlo en su vientre le da un significado mayor cuando uno que están viviendo por un proceso de duelo y uno dice que la trascendencia es un regalo es difícil entenderlo pero cuando vamos entendiendo que somos almas porque un niño doctora Luján puede tener un día de nacido pero puede ser un alma muy vieja que vuelve a este plano humano totalmente totalmente y además es que yo creo que yo creo en la reencarnación o sea a mí me parece que es lo más lógico lógico claro es que si no no lo entiendo que uno con este universo tan maravilloso tenga la posibilidad de una vida sola y si te equivocas ¿qué pasa? ¡qué horror! ¡qué horror! entonces como creo que la vida es un camino de evolución de conciencia creo que vamos evolucionando en cada vida vamos adquiriendo un nivel superior de conciencia hasta que llegue un momento que ya seamos almas evolucionadas que no tengamos que volver y que si volvemos es para ayudar a los demás pero no por aquello que me toca seguir aprendiendo claro o sea venimos ya en un plano mayor pero a servir no aprender no como alumnos sino como maestros a ver que no entendemos pero que siempre venimos a servir lo que pasa es que no te das cuenta hasta que vas adquiriendo conciencia totalmente claro doctora Luján le quiero hacer esta pregunta me encanta yo por eso tenía tanto anhelo porque era un anhelo de poderlo tener con nosotros aquí porque hasta a mi me irradian muchas cosas lindas una paz enorme y una tranquilidad que me conecta mucho que ha descubierto porque en el tema de la reencarnación cuando un médico cuando un médico especialista como usted habla de reencarnación yo me imagino la cantidad de críticas y señalamientos del mundo médico que desconoce muchas cosas porque tampoco se han atrevido a investigarlo pero ¿qué sabe usted que ha investigado de este tema de la reencarnación? a ver en primer lugar yo creo que que le que guste lo que tú haces o lo que tú dices a todo el mundo es imposible o sea eso no se no es que no lo pretendo sería un absurdo yo lo que intento ser coherente conmigo entonces lo que yo creo investigo y me baso en fuentes que son científicas evidencias no suposiciones evidencias que habrá otra gente que no crea que entonces busque evidencias y encontrará lo que busca porque esa es la física cuántica que el universo tiene todas las probabilidades pero en el momento que la conciencia observa estás colapsando y materializando aquello es decir que como mi objetivo es demostrar que la vida sigue y que estamos en una evolución de conciencia tengo la suerte tres comillas que todo lo que me voy encontrando científicamente me lleva hacia allá y yo creo que el verdadero científico es el que aunque no crea aquello investiga claro porque lo que no se puede decir es que no ocurre claro es que se está ocurriendo las experiencias cercanas a la muerte están ocurriendo y van en contra de lo que nos han enseñado en la facultad de que el cerebro es productor de conciencia que cuando uno muere se muere todo ya no existe nada más pero hay estudios científicos muy importantes de existencia después de la vida en otro cuerpo sobre todo hay una investigación de la Universidad de Virginia de un psiquiatra el doctor Ian Ian Stevenson que investigó tres mil casos muchos eran de India y de lugares donde sus religiones es más proclive a ello pero es que también de Europa y también de otras culturas y ocurren y son cosas que uno no puede no puedes decir que no no sabes cómo ocurre porque es imposible que una persona un niño te diga yo viví aquí en esta casa cuando es un país que está de turismo yo viví en esta casa aquí guardé mi juguete en tal sitio van a la casa miran y buscan y encuentran el juguete o sea hay muchos casos muy espectaculares claro esa investigación del doctor Ian Stevenson ha sido sorprendente porque he mirado los documentales y he indagado he investigado y he tratado de leer sus libros también y nos deja perfectamente claro aunque no lo declaran como tal de reencarnación porque están en el proceso de la evidencia que yo siento que esta evidencia doctora Luján un día se tiene que volver ciencia yo creo que un día si esta charla que tenemos los dos se hiciera creo yo eso es lo que yo siento en 200 años adelante ya no tendrá sentido porque creo que en este tiempo estamos despertando no sé si usted lo ve de la misma manera totalmente para mí es el mejor momento de la humanidad hasta la fecha luego vendrán mejores momentos pero yo creo que ahora es muy importante porque nos damos cuenta de que somos co-creadores de que tenemos una responsabilidad que tenemos un poder antes como si todo la culpa era de fuera todo era del que mandaba del tu jefe no ahora te das cuenta que no y que depende de como tú vivas de lo que piensas y de lo que sientas no se queda en ti eso se extiende a tu alrededor y tenemos lo que hemos explicado antes de física cuántica del entrelazamiento cuántico nada se queda en nosotros porque parece que que yo puedo permitirme los pensamientos más horrorosos pero como nadie se entera pues no es así estamos sembrando de basura el el espacio y esa basura se queda como energía ahí y cualquier otra persona con esa antena puede recoger esa basura y dices encima no es ni mía claro bien lo decía hace unos minutos atrás doctora Luján que aquí va al llamado a la reflexión usted decía que que nosotros una sola vida no sería suficiente ni justo porque cometemos errores claro entonces que haríamos es como el que pierde una un examen en la universidad y dice ya lo perdió no tiene derecho a a pasar pero resulta que cuando usted hace el análisis y que estoy completamente conectado con lo mismo pues venimos a la siguiente vida supongo creo que a corregir esos errores a continuar con la vida doctora Luján porque la inmensa mayoría de las personas están muy interesadas en el más allá pero no les importa nada lo que están viviendo en el momento actual bueno eso es ignorancia para mí es que siempre buscamos afuera las respuestas siempre están adentro lo que pasa es que muchas veces lo de afuera te hace pensar y despierta el interior o sea no vamos a a negarlo ni vamos a rechazarlo pero realmente el cambio es interior pero a veces nos vamos aferrando en cosas porque resuenan con algo que yo pienso de alguna manera aunque yo crea que no pienso eso si no pensase eso no resonaría conmigo si resuena es que está en mí o sea hay algo en mí que me llama la atención lo de afuera ¿por qué? pues porque ya tengo el conocimiento entonces voy buscando afuera y luego te das cuenta que que fuera es un despertar pero que el verdadero despertar es adentro si quieres que se mantenga es adentro el otro es como un vestido que te pones y te lo puedes cambiar claro usted decía una palabra doctora Luján co-creadores nosotros somos co-creadores es decir la vida que estamos viviendo la hemos creado nosotros mismos si 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 pero no somos no somos conscientes además de que no somos conscientes estamos culpando a todo el mundo pero a ver esto es una cosa que muy muy extendida siempre la culpa es del otro siempre siempre la culpa es del otro puede ser el del tiempo puede ser de mi jefe puede ser de mi pareja siempre la culpa del gobierno bueno y tú qué porque suponiendo que el culpable sea el de fuera tú es que has perdido tu libertad tú no tienes capacidad de decisión tú no tienes capacidad de si no me gusta lo puedo cambiar y si no tengo capacidad de cambiarlo no tienes capacidad de cambiar tú y adaptarte a aquello para que no sea duro para ti pero no es como si ya tenemos la excusa porque como no es nuestro que es de fuera podemos permitirnos renegar estar de mal humor crear ira rabia resentimiento y no nos damos cuenta que todo eso el primero que afecta es a nosotros la rabia que nosotros podamos tener el odio la ira afecta nuestros órganos vitales afecta nuestra mente afecta nuestras emociones y donde se traducen en nuestro físico durante toda la vida doctora Luján hemos tenido formación religiosa yo fui educado en un colegio católico terminé toda mi educación primaria y secundaria pero después de a través de los años y a través de esa misma investigación porque me considero un investigador de tiempo completo me da mucha paz y mucha tranquilidad cada vez que descubro algo nuevo va aún encontrando la gran diferencia entre la religión y la espiritualidad una diferencia muy grande ¿qué piensa usted de estos dos conceptos? porque nosotros estamos hablando de temas de espiritualidad que indudablemente transforman la vida ejemplo voy a colocar un ejemplo el hecho de saber que yo soy co-creador de esa próxima vida que voy a vivir con eso sería suficiente para que nosotros transformáramos la forma de pensar porque igual sé que lo que yo construyo ahora mañana lo voy a recibir esas diferencias ¿cómo las comprende usted hoy doctora Luján? bueno porque la religión no es la religión que se creó o sea la religión católica no es la religión que habló Jesús que habló del amor y el entrelazamiento cuántico es amor y ayudar al otro es amor pero todo han sido reglas y han sido miedos para me imagino con un buen concepto es la manera de que esta persona haga el bien que sea porque va a recibir un castigo y por miedo pues no lo hace pero todo eso ya no ya no sirve ya ya no nos sirve porque en primer lugar porque creo que las religiones están desvirtuadas todas y no puede ser que el que tenga una religión católica se salve y el que sea musulmán se vaya al infierno o sea estamos hablando entonces creando a un Dios muy particular Dios es amor no es Dios no es castigo Dios es amor y entonces lo hemos desvirtuado a que es es un juez es un juez que te va a juzgar y te va a condenar porque claro nunca vamos a llegar al nivel claro pero en la medida que vamos adquiriendo conciencia nos vamos dando cuenta que nosotros tenemos la responsabilidad de nuestros pensamientos de nuestros sentimientos y de nuestros actos independientemente de la religión que creas y luego hemos visto que que el hombre de todas las religiones de todas las culturas y el ateo tiene una base de trascendencia absoluta igual y eso es mucho más amplio eso para mí es la espiritualidad es mucho más amplio que la religión y las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte pueden ser ateos pueden ser de cualquier cultura y de cualquier religión cuando vuelven son más espirituales que no es lo mismo que más religiosos claro la religión son normas la espiritualidad es algo que nos une a todos es algo que que lo que tú hagas sabes que que le va a ir bien a la otra persona o mal entonces tienes la responsabilidad de no hacerlo pero no por un premio o un castigo que es en lo que se han acabado de hacer las religiones pero a lo mejor era la manera que tenían porque el hombre no había adquirido el desarrollo de conciencia suficiente y estamos en la época en que ya te digo que pienso estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad porque el hombre es copartícipe y se da cuenta de de que si yo tiro papeles al suelo o yo contamino estoy contaminando a una parte mía estoy contaminando a la naturaleza si la unicidad estamos entendiendo la unicidad claro 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 que nos cuesta tanto trabajo entenderlo no porque doctora Luján lo que usted dice es maravilloso o sea estamos en ese momento donde vamos poco a poco comprendiendo que el otro me debe interesar porque el otro también hace parte mía es que además venimos aquí a aprender a ser seres humanos a ser una sola humanidad independientemente de la de la religión de las culturas de todo somos todos hermanos y eso que estaba en el principio de las religiones te lo explica la física cuántica o sea que para mí los las personas más místicas en este momento son los físicos cuánticos claro porque te hablan de Dios como el principio de causalidad es la causa una te hablan de Dios como una mente maravillosa que forma parte de nuestras mentes y te hablan de esa energía magnética del amor con el que está hecho todo y la perfección del universo es que yo cuando cuando pienso en la maravilla de nuestra fisiología cuando pienso en la maravilla de nuestras células que saben que tienen que hacer cien mil reacciones químicas por segundo cuando tú no les estás mandando nada y a veces tienen que buscar equilibrio en tu organismo cuando tú ingieres cosas inadecuadas porque te apetecen pero no es lo que te conviene y tu cuerpo tiene una sabiduría más allá de lo que tú le puedas ordenar para mantener tu equilibrio es que todo tiene conciencia en este mundo todo claro estamos hablando de una espiritualidad basada en evidencia maravilloso porque cuando la ciencia empieza a explicar a veces y lo hablábamos los dos antes de iniciar esta transmisión a veces las personas dicen si yo no lo veo no lo creo a pesar de que hay tanta evidencia porque nosotros lo tenemos con las personas que entrevistamos que tienen encuentros cercanos a la muerte todos cuentan relatos muy similares las diferencias son pequeñas el uno ve un puente el otro ve una montaña el otro ve un lago también tiene que ver mucho con la cultura pero cuando ya encontramos nosotros la evidencia que es algo que repetidas veces se da esa persona de la ciencia con esa evidencia llega a una espiritualidad mayor que atraviesa un camino que indudablemente rompe con la razón y nos muestra un panorama completamente distinto a lo que nosotros veíamos antes que si no se veía no se creía o sea ya hoy estamos entrando en un mundo mucho más lindo que el de antes haciendo conciencia de una manera distinta pero fíjate que aquello de si yo no lo veo no lo creo la gente tendría que dejar de decirlo porque no es real porque tú no ves tus pensamientos no los ves pero tú sabes que puedes pensar y que existen los pensamientos tú no tú no ves el amor si no es una manifestación tú no lo ves pero sabes que existe no se puede cuantificar ni se puede medir pero si tú vas a abrir el parking la puerta del parking tú no ves aquella luz que está emitiendo desde tu mando a una célula fotoeléctrica y le está una luz tiene capacidad de levantar una puerta que tendrías que varias personas se necesitarían para levantarla tú no lo ves y lo crees lo utilizas decía una historia doctora Luján que una vez fue un astronauta a la atmósfera y dijo yo fui hasta la atmósfera y no había Dios y le dice un neurocirujano dice yo he operado muchos cerebros y nunca he visto un pensamiento es así es que es así es así claro doctora Luján muchísimas gracias yo estoy muy contento con todo lo que hemos compartido porque indudablemente todo tiene una razón y una causa si algo he entendido en la vida es que no existen las coincidencias sino las diocidencias esas diocidencias que nos colocan a nosotros todos en un camino y ese camino hoy gracias a todas sus investigaciones a su estudio también de medicina porque indudablemente cuando una persona de la ciencia como usted que pasó por un claustro universitario que tuvo que investigar que tuvo que estudiar luego hace su especialización entra en un plano como este plano espiritual indudablemente la apertura de aquellos que están listos es mucho mayor porque la persona empieza a reflexionar ¿qué le diría usted como consejo final doctora Luján a esas personas que tienen tantas dudas que dicen es que yo aunque nuestro trabajo no es convencerlos para nada ¿qué se le puede decir a una persona que está sufriendo que está con gran sentimiento ¿qué le podríamos decir para que ese sufrimiento se vaya aliviando y para que vayamos viendo la vida de una manera distinta? en primer lugar como tú has dicho antes uno no puede dar consejos lo que la duda solo viene del cerebro el cerebro siempre está en el pasado y en el futuro el cerebro no es el más adecuado para estar en el cerebro está bien plantearte las dudas está bien pero las decisiones tienen que ser desde el corazón el corazón es el órgano que está en el aquí y ahora en cada segundo está en el presente es el que vive y el corazón tiene neuronas se han descubierto más de 40.000 neuronas en el corazón entonces yo diría que es que aprendan a pensar con el corazón aprender a pensar con el corazón que bonito no conocía el tema de las neuronas en el corazón es muy interesante claro todos los días nuevos descubrimientos nuevo aprendizaje pero todo apunta a lo mismo todo apunta a lo mismo y la vida sigue mi querida doctora por supuesto que la vida sigue pero sigámosla viviendo el aquí y ahora en cada momento así es doctora Luján muchísimas gracias antes de despedirnos las personas tenemos casi 1500 personas conectadas en directo con nosotros diez minutos después que terminamos nosotros este encuentro con la doctora Luján viene una entrevista maravillosa que le va a impactar a ustedes también la historia de un joven español curiosamente también de la misma nacionalidad de la doctora Luján donde nos va a contar nos va a narrar un testimonio supremamente lindo que corrobora en la práctica lo que nosotros hemos hablado aquí a través de los descubrimientos y las investigaciones así que los esperamos para que ustedes se conecten y continúen una horita más menos 40 minutos más donde vamos a tener más fe más esperanza de saber que la vida continúa que hay algo más allá de eso que durante tanto tiempo nos hemos creído que la muerte dándole un sinónimo equivocado como si la muerte fuera el fin a la muerte simplemente es un nuevo nacimiento para continuar un nuevo desarrollo en la vida doctora Luján muchísimas gracias Dios la bendiga me quedo muy en paz muy tranquilo y también muy feliz y muy agradecido con Dios y con la vida que él ha tenido con nosotros muchísimas gracias por toda su generosidad y su cariño mil gracias gracias Cristian y gracias a todos vosotros muchas gracias ya lo saben en solo nueve minutos iniciamos un nuevo encuentro aquí en el canal quédense ahí conectados quienes no están suscritos suscríbanse para que les quede mucho más fácil estar informados de todo lo que venimos haciendo miles de bendiciones para todos recuerden siempre hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas miles de bendiciones gracias